Hola amigos, hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, Rosy, ¿cómo has estado? Aquí, dígame, ¿de dónde vienes? Rosy, vengo a ayudarle a uno de mis clientes a preparar su casa para ponerla en el mercado. ¿A preparar su casa? ¿Pero si ya se va a mudar? Yo sé, uno de los mitos que tienen las personas es que no quieren hacerle ninguna renovación a su casa porque se van a mudar. Pero muchas veces, dependiendo de tu situación, vale la pena hacerlas. Pero eso también depende del tiempo, ¿qué tan rápido necesitas vender esa casa, verdad? Sí, si eres una persona que necesita moverse en un mes, no te la recomiendo que las hagas. Pero si tienes el tiempo y te lo puedes tomar, puede ser muy beneficioso para ti. Y también la gente tiene que ser realista en el valor que van a vender la casa si la tienen que vender rápido, ¿verdad? Sí, si no le puedes hacer renovaciones que son necesarias, tú no puedes poner la casa en el mejor precio del mercado. Tienes que ajustarlo según cómo se estén vendiendo. Y para que se venda rápido. Exacto. Y de esas recomendaciones que tú hablas, ¿por dónde empiezas? ¿Cuál es la primera? Yo diría que el exterior es una de las más importantes, porque un comprador cuando llega a ver tu casa es la primera impresión. Entonces yo recomiendo hacerle un pressure washer a la casa, arreglar el jardín, que no tenga malezas, podar los árboles, poner mulch nuevo. Es importante, eso hace que la casa tenga más impacto a los compradores. Claro, pues entonces cuando la gente llega, porque la mayoría está buscando lo que los americanos aquí le dicen, el white picket fence. Eso es muy importante para visualmente ver la casa, ¿verdad? La primera impresión es la que cuenta. Y entonces la segunda parte más importante, ¿cuál es? Ya nos movemos a lo que es la cocina. La cocina es muy importante. Es el centro donde la familia siempre llega a reunirse. Entonces yo diría que pintar los gabinetes, ponerles manijas nuevas, ponerle un backsplash, es muy económico y tiene gran impacto a la hora de venderla. Y especialmente con los hispanos, la cocina es del corazón, ¿verdad? Sí, así es. La mamá es muy importante, cocina, el papá y esa reunión familiar. Ok. Después, ¿cuál es la siguiente parte que tú revisas o les ayudas? El baño. Ok. El baño tiene también gran impacto. Una pintura nueva que haga tener mejor olor al baño. Una limpieza profunda, cambiar las cortinas del baño, ponerle manijas a los gabinetes, también pintarlos. Eso es la gran diferencia. Sí, porque ese olor a pintura la gente le acuerda a lo nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí nos mudamos a los colores, afuera y adentro de la casa. ¿Cuáles son los que tú recomiendas? Yo, para la pintura de la casa, en el interior yo recomiendo un color cálido y claro. Ya. Porque va a hacer que las habitaciones se vean más iluminadas y con más espacio. Y otra vez, cuando la gente entra, puede ver oler una casa como nuevo y les va a permitir visualizar cómo sería ellos viviendo en esa casa. Y entonces, yo sé que hay un último paso que tal vez cueste un poquito más, pero que también vale la pena. Y esos son los pisos. ¿Cuál es tu recomendación? Esto es algo que nos tenemos que sentar a analizar un poquito mejor. Arreglar los pisos puede tener gran impacto. Si la carpeta está sucia, mandarla a limpiar no cuesta mucho. La alfombra, ¿verdad? Sí. Ya tú sabes. Sí. O reemboquillar la tableta también es algo que se puede arreglar fácilmente. Claro. Y eso da mucha impresión. Entonces, la otra cosa es a veces la gente nos enfocamos en algún sitio que está un poquito descuidado. ¿Cuál es tu recomendación en eso? Sí, mira, Rosy. Algo que yo les hago caer en cuenta a mis clientes es que muchas veces el reparar un área que ha sido descuidado por mucho tiempo no va a traer mayor precio para la casa. Pero sí evita que pierda valor ante los ojos del comprador. Porque eso no es importante. Es importante para ti, pero no para el comprador. Exactamente, Rosy. Entonces, estas recomendaciones que tú les das, ese es tu profesionalismo y es lo que ellos cuando te contratan, también contratan esos servicios. Exacto. En última instancia, el mercado donde vive tendrá el mayor impacto en las remodelaciones que debe realizar. Yo le ayudo a decidir qué mejoras tiene sentido invertir para que su hogar cumpla con las expectativas de los compradores en su área. Miguel, ¿qué información más importante? Muchas gracias por tomarte un cafecito conmigo otra vez. Y amigos, recuerden, la venta de su casa es importante, pero las mejoras les pueden dar más ganancias.